Que dijeron las enemigas, jaja, nomas me la curo, putos, pinches enemigos, limón, aquí seguimos en el juego, putos, a la verga en los levas Que rollo, bola de pedos y de gotos, el crimen sigue operando, es normal para nosotros Siempre la bailamos, aunque esté caliente todo, andamos tomando pigo y los frenosos de nosotros Ya van varios, que calaquean pinches morros, que se los lleven la verga, según ellos se creen cholos Yo soy yo, y mis amigos están locos, aunque no inhalen drogas, ya están zafados del coco Simón, nosotros fuimos y nos vale, no me dejo yo el pelo, ni me cambio de mi chance Está caliente por las plazas, es mejor que ya lo saquen Monterrey Sigue siendo tierra de nadie, en every barrio, yo, dos, uno, robamos, violamos, que amamos cantones, levantamos, putos Ando de terrorista, soy mañoso con las perras, tengo lo que necesitas, Mary Jane, crack, siguen siendo mi medicina Me gusta carta blanca, prefiero de la más fina, coronitas bien heladas y mota que vuela grifa Que todos anden bien locos y vengan las enemigas pa' pegarles, pinches pelones me dan risa Póngase verga compadre, peligroso ando en la calle, Monterrey está caliente Toda la gente ya carga cuete, reales pandilleros del 821 están al frente Sin pedazos y palos, tumbamos los hierros, se peinan en sierra, carnales por siempre, por siempre Andamos locos, surreños de este lado, mi familia espinosa, grandes como los sicarios Cyclones, locos de la mente, tumbamos a toda la gente como la corriente, como te llega el huracán de repente Puro pinche de mocosos, quieren tocar mi mercancía, a mi vieja y mi negocio, solo mis mandos frías Cocaína, como te pega te llego, te vergazo, te reviento, si te metes con mi pleno y con mi raza Sea albaza seca, revivirán un día, para reclamar su tierra pandillera Semblaron tus piedras, porque enterran los veros, meros Llegamos de hace tiempo, violando la ley y al pinche miedo Y al tiempo, no me preocupa nada, uners hay por vida, carnales que es la mera flaga Ando con las pilas al cien, bien, 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 va a poder con toda la pinche Ya sabes que nunca me paro, si yo entrego un buen y disparo Artículo 20 yo nunca declaro, claro, de que se pase de vega ya sabes, somos la clave Esta cosa si te va por toda la pinche ciudad, es por la suave Lesiones, daños y asesinatos, como quieras, sigue la pinche huesa en que cierren a varios vatos Otro asesinato, o sea yo te mato, si te metes al cantón, al cato Con sangre de guerrero azteca, tu chiquiricheca, 821 se respeta, es la neta Tenochtitlán, cuídame Tlalob, que llueva la sangre de mis enemigos Yo soy esta pinche clica, nunca se dispersa, tenemos el valor y tenemos la fuerza Todos mis carnales en su vicio crónico, yo sigo con mi puto pinche rap diabólico Es verdad todo este pedo que yo digo, quieres probarlo busca bronca conmigo José David y Antonio desde adentro respaldando, la clica está en el barrio malandreando Me estoy haciendo la idea, que voy pa'l cementerio, pa'l penal, me vale verga, es mi tarea Pa' que veas, el barrio sigue caliente, los chintos no nos encuentran Las pinches enemigas ya saben con quien se enfrentan El pollo, dime cual es el jale, yo sabré si sale o no sale, si vale o no vale, chale Le entras o le sacas, si esto sale bien de dinero, vienen las vacas, tú sabes No es bueno andar en ceros, el dinero es lo primero a conseguirlo sin un pero Y pinches putos con suerte, en estado vegetal en coma, no se mueren, espérate pa' verte M-T-I-N-L, la pura lacrada, siempre disfrutando güey, la ararara Me vale verga, men, nadie nos para M-T-I-N-L, la pura lacrada, desde Fresno, controlando, pinches putos